El herrero este a lo mejor te engarza gemas o algo, ¿no? No sé, pero luego de tu teoría tienes que hablar con él. Míralo, dice quiero forjar algo. Ahora no hables con él, no te falta. Las armas que te dan son trulles. No, no tengo materiales para hacer nada ahora. Me voy. Tengo viento y fuego, que seguro que se puede hacer algún combo ya. Están quemados, le tiras viento y explotan. Ad Astra Abyssosk. Bueno... Recoger recompensas del rango de aventuras. O sea, que venir aquí, ¿sabes? A recoger las recompensas de los niveles. Que ganas. Ahí con el nivel. Subiendo los niveles y te van dando caso. Bueno. Ad Astra Abyssosk. Bienvenido. Aquí ya no tengo nada, creo. Le he vuelto a dar, pero ya está todo cogido. Vale. Coño, iba a entrar en una puerta y se ha puesto a escalar. Joder. Aquí hay un tablón. Quedarán misiones. A ver, por favor. Esto era una calle bústlinga. Pero con tantos ataques de terror de tormenta recientemente, las usuales estrellas no están en lugar para dormir. Dueña de viento y gloria. Lo cual es que la habilidad intrínsega del personaje, la que lleva, aparte del ataque, no gasta tanto maná, solo el ulti. Sí, el... El R2, ¿no? El ulti es el triángulo. El R2 es el más fuerte. El R2 no gasta... O sea, tiene cooldown, pero no. Puedes tirar todas las veces que qué. Qué fácil son estas ahora, macho. Sí. Me puedo sentar. Pero si me traen una cerveza, aquí a la mesa, a la terraza. Vale, aquí es para traer ingredientes. Venga, venga, va. Hay que subir. Buah, aquí, claro, están todas las tiendas y todo por aquí. El alquimista... Dependiendo de la búchida. ¿Puedo subir por aquí? Sí. ¿Y este? Pero aquí sale algo. Hostia, parece un manga esto, total. He visto algo brillando encima de un edificio. Tengo un cofre. O huevos. En la ESA hay muchos huevos. Pero creo que no puedo llegar. En los nidos. Tú termina... Hazme caso. Termina primero la ciudad. Luego te va a dar más movilidad y todo, ¿sabes? No puedo subir. Luego se llega volando, creo. Si pueden volar los personajes, me parece, ¿no? Voy a planear. Obtenido que a ella. Para el viajero. A ver qué es lo que hay. Zeta Filanemo. Buah, una puta Zeta de Muda. ¿Qué haces? Tía, flóyame antes. Ya sabía, ya sabía cómo cogerlas. Me he imaginado. Voy a mirar primero... Las armas que le pongo a la peña, ¿por qué no veas? Velón, pesa ya. Mineral de refinamiento. Ay, ay. A ver, luego me voy a poner el arma. Vale. Uy, qué grande es esto. Super estatua, gigante. Toda esta gente luego empezará a dar misiones, guau, guau. De cazar bichos, de ir a otro sitio. O sea, me parece mucho el juego a los ateliers estos que hay. O a los tales off. El presente que quiero darles es... Un glider de avión. Los aviadores usan a los ateliers de avión y las personas de Mondstadt también love usan a los ateliers. Te trajo aquí para darles a ti, así que puedas experienciar... Oh, estás muy emocionada por estas... Bueno, eso es porque el avión es el corazón. Bueno, entonces. Es fácil de usar, pero todavía necesitas... Bueno, tampoco me gusta. Es mucho, pero bueno. Se pone arriba y todo para volar. Vale, con la X planeo. Guau. Se ha venido hasta allá arriba, nada más que para que me enseñe las alas. Vale. ¿O será el final del todo el juego? ¿O será el primer juego? ¡Gracias por ver el video! y las alas puedo cambiar porque yo me acuerdo que me dieron dos alas por ahí en un solo cambia la skin lo que pone algo de que planea más la otra aguanta sí claro por eso no vamos se lo puedes poner en un ala cada diferente a cada uno como yo la he probado hostia me voy con el dragón de ostras barro como con la de hoy le pago de tiros ahora te dan las alas no cojas nada ahora porque cuando te has subido si no de algo es fácil no que easy a nivel del mundo cero no sé lo que hay que hacer permisión a sesión de rango de aventura en estadio el tomo de palos voy a cogerlo a todo y ahora lo miro aquí todas las misiones a no poder subir subir que nivel del mundo no 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 te pierdas, yo aquí voy a pasar a lejos y voy a por allá. Si, guau, no, te dirías así, te dirías que es inmenso el juego. Es un árbol de gigante. Acabo de conocer a un metro sexual. Aquí puedo cocinar cosas. Ya, chaval, le he reventado a estos, le he tirado el ulti. Lo veo, bienvenido a Mondstadt. Entiendo la angustia de estar separados. No estoy seguro de por qué estás buscando el dios Animo. Pero todos tienen sus secretos, ¿verdad? Tranquil. Primero y primero, en nombre de los Knights de Favonius, me gustaría agradecerle a ti por tu ayuda ahora. No misiones secundarias, pero voy a pasar primero, voy a tomar todos los personajes. Me voy a tomar usted. El gran jugador de los Knights de Favonius también está muy interesado en conocerte. ¿Jugos chino gratis? No entiendo nada. Armario de bloqueado. ¿Hemos pagado duro? ¿Hemos pagado duro? No sé cómo quieren monetizar esto. la ofrenda en el 2 ya tengo las alas una o no hay unas tatuas que haces ofrendas de las mierdas que cogemos una buena hora lo verás y se activan cosas se dan aguante y mierda de esto las alas molan todas la verdad no se cuáles quedarme estas hablas de diseño que pueden hacerte planear alturas todavía más vertiginosas pero no te pone tampoco datos en verdad que sirvan o sea que sea efectivo no sé otro artefacto otro artefacto no vale pues ahora ya es más fácil porque ya puedo volar para ir a los sitios sin esta parece ser la noche del ala 1 le vamos a ir de dónde he llegado por un poco si he llegado si he llegado vamos voy a coger otro y hago otra ofrenda están en una mierda todavía aquí esto lo tengo que activar con todos los elementos este puzzle no tengo todos todavía entonces ya te digo se supone que llegado a un punto misiones y mazmorras te pones al nivel de dificultad y compañeros que puedes ir y tal y se pueden hacer en cooperativo pero vamos, no lo sé si, pero... a ver pero lo que leí no me parece que no te daban premios o sea, que no era foto vamos, este no, ese de él hace falta un elemento que no tenga Jean, lo he traído así que voy a seguir con la historia no tenga todos los elementos una tontería, está buscando y una vez que se terminó lo he traído directamente aquí así podía haber cogido eso sigo cogiendo mierdas que no tengo Monstat, bienvenido a ti, viajantes nuevo, nuevo, nuevo flores, que si no se que soy Jean, acto grande maestra de los knights de Favonius esta es Lisa, nuestra biblioteca se parece a una calle de un videojuego con unos pechotes que te caras vamos a ponerlos a un juego que era un RPG así de scroll lateral mira, vamos a pasar mi piel es una parte superior si fuera por este interferencia los knights de Favonius deberíamos tener mejor vamos a hacer que no te repose en Monstat mientras que nos ayudemos a buscar a tu hermano El hielo de la médica itinerante Hola, mamá, también te ayudará Bien, en ese caso Con Storm Terror ahora directamente ataca a Monsbath Pueden tener una oportunidad Lisa haces la fuerza de la fuerza de Storm Terror Con su magia de detección El hielo si le echas fuego Y luego hielo, creo que se parte, rompe ¿Es así? Están ubicados en los templos de Four Winds Es probarlo Storm Terror's ability to whip up Our objective is to deal with three of the four I trust everyone understand Heimann doesn't Están cogiendo hierro The storm is rampant Hierro, que rico Gachapon Vale, esto es lo que dice Entienda Y ha hecho torbellino Lo que a ver le he metido con fuego Madre mía todo lo que te dan aquí en el juego este El personaje este ha roto Flipas Para cocinar hace falta tirar fuego, ¿sabes? Que sorprenda Innecesario total Esto es lo que se activa Lo que echa el nacimiento Ah, que me puedo para que me felicite en el cumpleaños Cuando Piro entra en contacto con Hidro Hidro es agua, ¿no? Se creará una relación de vaporización Un salto de agua O congelación A ello el efecto Hidro o Piro desaparecerá Cada vez que cumples una misión También tienes que entrar a recoger cosas aquí en el menú Protogemas Aprender ya recetas Experto en supervivencia Bueno Mira una encuesta al correo Llega o haces una encuesta y te dan 50 protogemas Enlace a la encuesta Ya la he hecho También A mí toda la mierda que me dé gratis Sí, sí, claro Ya Vale Este es que no tengo este personaje Hay que cogerlo aquí Pues esto es la ala azul esa que es tan guapiche Y Y Interיים